Hoy les daremos a conocer nuestro proyecto innovador. En el mapa de Recordido, todos los estudiantes trabajaron también de manera cooperativa. En esta actividad, como grupo, expusimos nuestras metas y expectativas, además de definir nuestra población y el escenario. Y por último, definir nuestros pasos. En cuanto a metas y expectativas, nosotros nos trazamos a concentrar a las personas del lugar, así como mantener el orden y limpieza del malecón Turicarami. En cuanto a nuestra población, nuestra población fue las personas que viven cerca del lugar a los hechos. En este caso, el malecón Turicarami de Suyana. Y nuestro escenario, pues ya ha sido anteriormente mencionado. El malecón Turicarami. En cuanto a los pasos, nosotros primero creímos conveniente estudiar el lugar para luego hacer un plan de acción o las medidas necesarias para evitar la contaminación de aquel lugar. También realizar una encuesta para conocer la situación en la que viven todas las personas que residen cerca del lugar o hasta los mismos pobladores de Suyana. También trazamos nuestras causas, consecuencias, oportunidades, así como nuestras acciones, pensamientos y emociones. Esta actividad como equipo nos pareció muy interesante, ya que nos permitió podernos organizar un poquito más nuestras ideas en cuanto a cuáles serían las causas, consecuencias de nuestro problema y dar en rever por qué estamos escogiendo ese lugar. En el mapa de contexto tenemos distintos problemas en esta expectativa que es la salud, la educación, temas políticos, temas sociales, temas económicos, temas de medio ambiente, temas de tecnología, entre otros. En la educación tenemos como el aprendizaje en línea, la mala infraestructura, en la salud tenemos la insuficiencia de recursos, la desorganización de las actividades que se realizan. En el medio ambiente tenemos como la deforestación, la contaminación del medio ambiente, entre otras más. En la tecnología tenemos como la adicción y los problemas con la adicción. En el problema político tenemos como también corrupción, paros y protestas, entre otros más. En el tema social tenemos como inundaciones, delincuencia. En el tema económico tenemos el bajo pago de salario, horas extras no pagadas. Y el tema que nosotros hemos escogido para este proyecto es, este tema ha sido escogido como en equipo, ya que es un tema preocupante e importante para la ciudad y los habitantes de Piura, ya que la contaminación en las calles cada vez es mayor y consigo traer un desorden de daños en cuanto a una infraestructura. Por lo tanto, debemos crear conciencia y responsabilidad por parte de los ciudadanos para poner un alto a esta problemática. Con ello, realizaremos muchas medidas que ayuden a construir la contaminación en la ciudad. En el juego de roles realizamos un noticiero en el cual realizamos una entrevista a algunos pobladores que se estaban viendo afectados por la contaminación del malecón de Suyán. Gracias María Alejandra. Estoy aquí en el malecón Turicarame, un lugar turístico emblemático en Suyán. Lamentablemente, lo que solía ser un destino hermoso se ha visto afectado por una gran cantidad de basura y contaminación. Me encuentro con algunos transeúntes locales y estoy aquí para conocer sus opiniones al respecto de este problema. Buenos días, joven. Sí, estamos convirtiendo en la zona de la reunión de los pobladores que estamos siendo fichados. Es una vergüenza. Esta situación es demasiado triste para nosotros. Antes solíamos venir con nuestras familias a disfrutar del hermoso paisaje y a dar paseos con ellos. Pero ahora, está lleno de basura y malos olores. La municipalidad se acuerda de hacer limpieza de vez en cuando. No podemos vivir así, joven. Con esto, llegamos a la conclusión que muchas personas están viendo afectadas por la contaminación que se encuentra en el malecón de Suyana. Por lo tanto, decidimos tomar algunas alternativas de solución ya que tomamos muchos comentarios negativos de las personas. Y realizamos algunas actividades en conjunto en grupos que fueron como las campañas de limpieza, en el cual realizamos una historieta para dar a conocer qué actividades se realizaron a lo largo de este proyecto. Como bien sabemos, este proyecto es algo que va a incentivar a la comunidad para que pueda mantener su localidad limpia, fuera de basura, ya no contaminada, ya que no nos afecta nuestra propia salud. Ya que bien sabemos que la basura o los desechos que se encuentran en las calles nos afecta también a nosotros y a nuestros que nos rodean. Por lo tanto, debemos realizar algunas alternativas de solución y realizamos para que ellas puedan tener un cuidado adecuado en su salud y no se vieran afectadas de tal modo en que uno pueda causar enfermedades graves. En este trabajo, nosotros exponemos nuestra problemática que se desarrolla en el malecón Turicarámi de Suyana en el año 2023. Contextualizamos el problema en donde básicamente damos a conocer que en Suyana, en el malecón Turicarámi, se encuentra un ambiente desagradable donde las personas depositan sus residuos y bolsas de basura. Y eso afecta a las personas que residen cerca del lugar, así como a todos los pobladores de Suyana. Contextualizamos nuestro problema con una entrevista a una persona residente del lugar en donde nos cuenta la problemática que está pasando en ese lugar. También definimos nuestro tema a través de autores con sus estudios en donde dejan evidente que la contaminación es un problema que ya lleva desde hace mucho. Pero sin embargo, aún seguimos cooperando a que este problema sea cada vez más grande. También dejamos claro cuál es nuestra importancia en el proyecto. Las causas. Definimos cuáles fueron las causas y consecuencias de este problema. Tal es como en causa que lo principal es que no existe conciencia en los ciudadanos. Como consecuencia, puede haber una pérdida de biodiversidad, además de que el lugar se encuentra muy contaminado, evidentemente. También expusimos nuestras alternativas de solución que como grupo hemos planteado para este problema. Y nuestras conclusiones. Además, incluimos nuestras referencias en donde evidencia los estudios que hemos escogido en nuestra definición del tema. En este spot publicitario, realizamos un guión en donde expusimos la problemática que fue la contaminación ambiental en el malecón Turicarami. También colocamos objetivos generales y específicos. Y pusimos posibles soluciones. En este spot, todos los integrantes participaron. Fue una experiencia muy buena, ya que todos nos divertimos al crear este spot. En la narración colectiva, creamos una historia en la donde dos personajes, Joaquín y Panchito, hablaban sobre la contaminación ambiental en el malecón Turicarami. Y en donde concientizaron a las personas para evitar contaminar. Todos los integrantes participaron y fue muy divertido poder llevar a cabo esta historia. Hola. En este spot, en el estado de Storyboard, participamos todos juntos en grupo, elaborando varios tipos de historieta con diferentes personajes, sobre posibles soluciones para la contaminación del malecón Turicarami de Suyana. Entre esas soluciones, tenemos acciones, afiches y anuncios en redes sociales, campañas de limpieza, charlas de concientización y jornadas de limpieza. Vimos qué tipo de sanciones podríamos darle a la gente que sigue tirando basura. Por ejemplo, una de ellas sería una multa de hasta 100 soles. También podrían poner arrestos en caso de desobedecer y trabajo en la comunidad. Tendrían que trabajar en la comunidad por un determinado tiempo hasta acatar su castigo. En las estrategias de solución, planteamos cuatro. Las cuales fueron campañas de limpieza, anuncios en redes sociales, sanciones, entre otras. En las cuales, en campañas de limpieza, buscamos que la población busque, tenga conciencia sobre el comportamiento que tiene al arrojar basura del malecón Turicarami. Motivar a la misma población, en este caso, nuestro grupo, nuestro grupo que fue abordar este problema. Y organizó a los vecinos para, junto con ellos, organizar campañas de limpieza y mantener el malecón más limpio. En anuncios en redes sociales, se busca concientizar a los jóvenes y también hacerle un llamado a las autoridades que tengan un poco más de consideración con el malecón. Ya que es un malecón que tiene mucha llegada turísticamente, es el eje de su llano, un lugar turístico y no es posible que esté contaminado. Y con esto buscamos la conciencia de la población en general. Gracias por ver el video.